Cuando vemos el repaso noticioso del día de hoy, tenemos que una vez más mirar la desgracia, el dolor en la comunidad norteamericana. Una vez más se cuentan en víctimas fatales, luego de un nuevo tiroteo, cuatro personas más incluyendo al atacante. Esta vez, pues, cuando se acercara hasta un hospital a, de alguna manera, vengarse de un doctor porque no le hizo caso a este paciente Malcom Lewis en Oklahoma, luego de que intentara comunicarse con el doctor y que decía que se sentía mucho dolor luego de una cirugía, y, bueno, llegaba hasta el hospital Tulsa en Oklahoma y atacara a un paciente, a la recepcionista, a una doctora y al propio doctor Preston Phillips, que era quien había realizado la intervención quirúrgica al señor Malcom Lewis. Y, bueno, pues, ahí vemos un nuevo, unas nuevas cifras, ¿no? En este caso, en un hospital por, evidentemente, una inconformidad de un paciente, pero que el desastre, la desgracia llega a la mano de una nueva, un nuevo ataque a mano armada. Mira, las informaciones con respecto a ese hecho son espantosas. Primero, espantoso porque el señor, él estaba en dolor, él tenía, él le seguía sufriendo luego de la cirugía, parece que entendía que el médico tenía que hacer magia y en menos de una semana él recuperarse por completo y ya no tenía ningún tipo de dolor, fue rápidamente, Raudo y Veloz adquirió un arma automática similar a la AR-15 y fue y dijo y dejó una nota escrita, dejó una nota al lado de él. Sí, la llevaba encima. Antes de suicidarse. En la que decía que iba a matar al profesor, al doctor, perdón, y a cualquier otro que se le metiera en el medio. Pero, pero tú, tú lees todo lo referente a ese caso y había entre las personas que estaban en el hospital alrededor del área donde sucedió el hecho, había una señora junto con su hija que acababa de venir de Búfalo, Nueva York, donde tuvo el incidente hace 15 días. Y ella estuvo cerca de aquel incidente y estaba visitando a su madre. Y su mamá le dijo, ven para acá, porque ella estaba nerviosa. Oye, y le dijo, ven para acá, para que te tranquilice. Ven, yo te voy a llevar la cita médica que tú necesitas, que tú tienes que hacerte. Ven para que la haga aquí. Tranquila. Y oye lo que ocurrió. Tuvieron que tirarse al suelo, sirenas, tiros y todo lo demás. O sea, y dicen, no es posible, ya no podemos ir al hospital, no podemos ir a las escuelas, no podemos ir a las plazas. Pero yo insisto, yo insisto, yo no entiendo cómo Nayib Bukele puede ponerlo a todito en cuero, en una cárcel, en calzoncillo y decirle no le vamos a dar arroz si ustedes no se comportan. Y Joe Biden no puede ni siquiera decir, miren, no pueden comprar un fusil de alto calibre. Porque un discurso de 20 minutos, diciéndole de nuevo al Congreso, para que el Congreso sea que actúe, en serio. ¿Y dónde que están los executive orders? ¿Dónde que están los decretos? ¿Por qué usted no puede por decreto? Porque Donald Trump podía por decreto prohibir los viajes a Cuba. Donald Trump podía por decreto prohibir la mercancía china. Donald Trump podía por decreto prohibir que entraran musulmanes a Estados Unidos, como lo hizo en su momento. Y este señor no puede, y Obama no pudo por decreto decir, no pueden comprar a ese tipo de arma. Después de Sandy Hook, los demócratas son tan débiles que no pueden por decreto hacer nada. Todos tienen que irse a someter a que Mitch McConnell y McCarthy en la Cámara de Representantes, por suerte todavía Nancy Pelosi está ahí, pero está enfermita la pobre. Vayan a resolver esa situación, por favor, hágalo por decreto y después averiguamos. Y en lo que la chave viene, se recogen todos sus fusiles, usted los quema, los rompe, ¿entiendes? Y ya cuando, ah no, que dentro de cuatro años, seis años, los republicanos quieren volver a ponerlo y quieren romper el decreto. Entonces ese presidente republicano se tiene que enfrentar a esa manera. Claro. Y enfrentar de otra forma. Pero ahora mismo donde el 92% de la población norteamericana no quiere esas armas de fuego y quiere background checks, o sea, quiere que antes de usted entregarle un arma a una persona que tiene problemas psiquiátricos, se haga un chequeo, se mande la información al FBI, a las asociaciones médicas, etcétera, etcétera. Y se diga, no, mira, este tipo tiene problemas, la policía, este señor usted no le puede vender un arma. Claro. Pero no es posible que como el video, que yo no sé si la producción lo tiene por ahí, de ese jovencito que hicieron en Whitewater Sports, hicieron la actuación con él, un jovencito de 13 años, va a la estación de combustible y le dice, véndeme unos cigarrillos. Va a otro lugar y le dice a una tienda, un 7-Eleven, y le dice, mira, por favor, véndeme estas cuatro latas de cerveza. No, no te las puedo vender. Usted tiene 13 años, imposible. Véndeme unos preservativos. No, no te los puedo vender. Tú tienes 13 años. Y de ahí coge con su mamá para un show de armas y sale con su fusil. O sea, yo no sé qué es lo que estamos pensando, señores. Sí, y de ahí. Porque lamentablemente, si en Estados Unidos eso lo están haciendo, aquí vamos a tener también cositas. Claro, y de por sí ya eso, de igual manera, aunque lo logre y con 13 años salga con el fusil, como quiere estar violando la ley, porque todavía la ley ampara, que es a partir de los 18 años, que era parte de lo que... No, no. O sea, ellos pueden tener la exposición para la compra de armas, que era parte de lo que decía Biden en su discurso de 20 minutos, que bien usted señala, que si no pueden prohibir la venta libre de armas de asalto, o sea, de combate y las recargas, ¿no? Decía él, si no lo podemos prohibir, pues deberíamos aumentar la edad para comprar las armas de 18 a 21 años, en el entendido de que por lo menos menos de ahí no pudiese suceder, pero vemos que en la práctica la realidad es muy distinta. Pero es que en esos shows de armas, tú vas, y esos vendedores, por decirlo a eso, esos shows de armas es como una reguera aquí, que están de haitiano, que están en todos los pueblos, ¿entiendes? Y usted va y usted consigue el arma que usted quiere y a ti te la ve, o sea, te permiten entrar siendo menor de edad. Y la señora dice, no, esa arma es para mi hijo. Y se la venden. Y se la venden, sí. Y se la venden con 13 años. Y el niño es el que sale cargando el arma, él es el que sale con el arma en el hombro. Espantoso. Y después por internet, por Amazon, tú compras el cargador y la pieza que hace que ese fusil que de pronto solamente tira un tiro y tú tienes que sobarlo, y tira un tiro y tienes que sobarlo. Lo hace automático. Ajá, lo que le llaman el pump stock. Así que le dicen. Es una pieza que tú le pones junto con el cargador y ya de ahí en adelante es pa, 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 automático el tema. Con ese fusil de alto alcance. Que lo compró el niño porque él iba a cazar ardillas. ¿Se entiende? Pero resulta que no son ardillas las que quiere cazar. Claro. Es una situación muy dramática. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? Y yo no entiendo por qué hay que ser tan fusilánimo.